Bueno, se sumó Diego, se sumó Nadie, se sumó Leandro a todo esto, que charla con... yo creo que con Ceba había... Se está buscando con culo... Poner leña al fuego, me parece, a revivir ciertas cosas. No, 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 no. ¿Por qué jugaste con Ceba en toda la casa? Ah, no jugué con Ceba. Sí, jugaste. Sí, 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 todos lo vimos. La gente suspicaz que la mitad lo entendió y la mitad que no. ¿Sabes que la gente inteligente entendió? Yo no soy inteligente, vos sos un hueco, Leolando. ¡No! ¿Pero qué te dijo que no lo entendiste? Pues está, tenés la suspicaz y... Ah, por favor, Dani, si yo tengo en cuenta que vos lo entendiste. No, no, pero para. Ah, menos mal. Ah, no. ¿Jugó? Ah, ¿por qué jugó? Para, para, para. ¿Jugó o no jugó con vos? Sí. Oíme, la puta... Él que jugó ahí... Mira, mejor que vos, si él no sabe, nosotros hablamos, tocamos de oído. Pero mejor que usted, yo no lo sabe. Él si él... ¿Vos sentiste que jugó? ¿Por qué te dijo él entera acá? En la cocina. ¿Qué dije? Ah, te haces el boludo ahora. En la mesada lo dije. ¿Vos dijiste que eras capaz, si por ganar el juego o por jugar tenías que decir que eras gay o que eras amigo, podías ser amigo un gay o algo así, lo dijiste? Ah, te digo como dije, no, porque me preguntaron si había un chico gay que hacía. Y le dije que me iba a pegar, porque de última era un voto y nada que ver, dice. Al final te dice y nada que ver, y eso está en el deck, si lo quieren ver. Y cualquiera, dije yo. Y eso cualquiera, estaba así, o éramos un par. Pero por eso, pero... Al final nada que ver, porque de última te encariñás con los que estás ahí y al principio decís que vas a ser un guacho porque sí, porque vas a entrar y te querés comer el programa, pero de última, y al final te terminás encariñando con todo y... Entonces no jugaste a encariñar de verdad, por ahí. Bueno... Es que sí, totalmente. Está bien, está bien ahí. Sí, es verdad. No sé en qué 50% estoy. En este momento estoy... ¿Jugaste o realmente sentiste algo? Cuando estás a jugar con él, sentiste algo por él que no está mal. Al principio como que dije, bueno, voy a jugar y ya está. Pero después como que te vas encariñando ya con todos y se van a ir a la excepción, ¿entendés? Bueno, también lo estás tratando como una mascota prácticamente. No, no como una mascota, sino porque con todo te encariñás y nada, yo ya estaba medio acostumbrado. Pero por él tenías como un cariño especial, pero en algún momento, ¿te atrajo? No, no, no. Perdón, las piernitas encima, en la cama, en las cosquillitas así en la cabeza, no es una cosa que le hace cualquier chico encariñado con otro chico. No, es que seguro, mirá, hay muchos chicos en la calle que me pagan y me dicen, mirá, flaco, la verdad que yo con mis amigos soy igual y no soy genio, aparte tengo novio y todo bien, pero... Y bueno, hay chicos que no tienen y dicen que no, o sea, la juventud está completamente avanzada. Pero... ¿Por qué es eso de la juventud está avanzada? En cualquier lugar es para desconfiar, ¿no? Bueno, pero según como la tome cada uno. Diego, vos te costarías la cama con un amigo y lo acariciarías, o sea, ¿más? ¿Qué es eso de eso? No, él le sacó pichita en la cabeza, la piernita encima de la pierna del... Y yo le agarro la cabeza y le hago así. A nada. Pero Diego, Diego se pone una fina, te vuelve. Pero nunca necesitas así un amigo. Pero no en la cama. ¡En la cama! ¡En la cama! ¡En la cama! ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! Porque estoy hablando de... ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! ¿Ustedes mintieron en algo? No, yo enseñué que... ...que haría cualquier cosa con un chico de... No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no.